This is your secret celebrity news. Según los comentarios, las imágenes fueron tomadas a dos cuadras de la avenida Campos Elíseos. En últimos días, Sofía Castro, la hija mayor de Rivera, ha compartido fotos de su estancia de verano en Madrid, Roma y París. El pasado 1 de agosto la primera dama festejó su cumpleaños. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto la felicitó con un mensaje en redes sociales, Angélica, te deseo todo lo mejor en la vida, salud y muchas alegrías. Gracias por tu entrega y dedicación a nuestra familia. Que Dios te bendiga, escribió Peña en su cuenta de Facebook. Primera dama Angélica Rivera París Enrique Peña Nieto Hijas de Angélica Rivera ¡Gracias!